Miren señores, está con nosotros el gobernador, ese es su título, el gobernador del Museo del Faro a Colón, la gente lo conoce sencillamente como el Faro a Colón, el señor Diógenes González, queremos agradecer que esté con nosotros para que nos hable de todo el proceso de remoción al que está siendo sometido el Faro y sobre todo que nos hable de los sistemas de seguridad con los que podemos contar a partir de ahora porque ese es otro tema también que tenemos que tratar aparte. ¿Cómo está Don Diógenes? Gracias por estar con nosotros. Buenos días, primero darle las gracias a Dios por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes, el señor presidente, también una gracia y a todos ustedes que ven aquí. Don Diógenes, ¿qué se está haciendo en este momento en el Faro a Colón? Nosotros tan pronto yo llegué al Faro a Colón, iniciamos con una jornada de limpieza en la totalidad. Hoy en día nosotros podemos gastar un Faro a Colón completamente distinto en cuanto a la maleza que había en todos sus alrededores. ¿Cuántas personas visitan el Faro a Colón mensualmente? Dato concreto, pero hay aproximadamente 3.000 a 3.300 personas todos los meses, mayormente turistas. ¿Y los estudiantes siguen yendo al Faro a Colón? Sí, están yendo los estudiantes y cada 10 están que les mandan a ser más. Y estamos preparando a nivel nacional un programa para que los estudiantes visiten el Faro a Colón. ¿Se les está ahí algún tipo de acuerdo con el Ministerio de Educación para que las escuelas públicas lleven a los estudiantes? ¿Cuál es la facilidad que se está dando para los estudiantes? Mira, a los estudiantes se les dando sus facilidades de que van allí, el costo es el mismo que pagarían allá. Ok. Sí. ¿Pero cuánto pagan? ¿Cuánto pagan? Un estudiante paga 30 pesos. ¿Y un turista? Paga 100 pesos. Eso es algo de los penosos que tenemos en el Faro a Colón. Porque 100 pesos para un monstruo como es el Faro a Colón. 100 pesos son 2 dólares. 2 dólares. Yo creo que deberían ser 300. 300 es una suma prudente. Porque 300 no son cuántos dólares. 300 son 6 dólares. Pero acuérdense que nosotros somos dirigidos por el Ministerio de Cultura. Y yo como gobernador del Faro a Colón no puedo exponer ningún tipo de esas decisiones. No, evidentemente. Esas decisiones no son propias del gobernador. Pero nosotros tenemos unas imágenes por ahí, por favor, Carlos Loaiza, que hicimos ayer, en el día de ayer. Y esas imágenes, esas imágenes hablan. Hablan de lo que es nuestro Faro a Colón. Víjense, cuando yo llegué al Faro a Colón, ahí no había una luz de esas que prendían. Ahí hay 102 bombillos hoy en día que están iluminados en el Faro a Colón. Si pueden ver, por ejemplo, el área verde, que está completamente limpio, a donde los vecinos, la junta de vecinos que me he reunido con ellos, me han felicitado. E incluso lo más hermoso para mí ha sido que los propios trabajadores me están felicitando por los trabajos que estamos nosotros haciendo en el Faro a Colón. ¿La cruz está funcionando? ¿Está activa esa cruz que se proyecta arriba? La luz proyectada. No, 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 no. Mira, esa cruz lleva unos bombillos que dieron subidas útiles. Apenas son de mil obras y ya dieron subidas útiles. Pero realmente se está promoviendo por la Secretaría de Turismo, Obras Públicas y el Ministerio de Cultura y el despacho de la Primera Dama para ver, y lo tienen ya en licitación, qué tan pronto se puede agilizar para que el pueblo y el mundo puedan apreciar ese espectáculo tan hermoso. En los alrededores del Faro a Colón se da una situación y es que hay un muro que le han llamado el muro de la vergüenza, que es lo que divide a Villa Duarte con todo el monumento. ¿Qué se ha hecho? ¿Cuál es la gestión que ha hecho la actual gobernación con la policía, con el Ministerio de Defensa para garantizar seguridad en el perímetro del Faro a Colón? ¿Ha habido algún acercamiento hacia el jefe de la policía? Jefe no, director general de la policía. Miren, lo primero que yo hice cuando llegué al Faro a Colón fue lo siguiente, reunirme con el coronel Coluna, que está encargado de la seguridad de nuestro Faro a Colón. Coronel Luna. Sí, de los cuales en el Faro a Colón habían unas 14 personas militares a cargo de la seguridad del Faro a Colón. Pues me reuní con ellos y les dije que yo quería que los rumores que hay hacia afuera del Faro a Colón, eso había que eliminarlo. Y es precisamente que se reforzara la seguridad del Faro a Colón. Y así se hizo. Luego nos reunimos de nuevo, hicimos un plan y ese plan se está ejecutando. Como ustedes pueden observar ayer lo que estaba allá, que allá nosotros conseguimos tres motores para la seguridad de nuestro Faro a Colón, donde están permanentes rodando por todos los lados del Faro a Colón. Y el Faro a Colón tiene algo que se incrementa hacia afuera. A veces sucede algo muy lejano del Faro a Colón y se le pega al Faro a Colón. Sí, matan uno por ahí y van y lo tiran. Lo tiran cerca del Faro a Colón, como sucedió en los últimos tiempos, no tengo ahora mismo en el castado el día que sucedió, y esa persona lo mataron, fue por aquí por la independencia. Lo tiraron por el Faro a Colón y se le pegó al Faro a Colón. Claro, el Faro a Colón es el monumento más reconocido y esas son menciones. Pero a nivel de ese despliegue adicional de seguridad, porque no es solamente cuando se deposita un cadáver en la zona, los residentes del entorno también presentan muchas quejas continuamente de los continuos delitos que allí se presentan. Antes la gente hacía ejercicio en los alrededores del Faro y han dejado de hacerlo. ¿Se nota algún tipo de diferencia en la conducta y la tranquilidad de la gente luego de que se asumieron estas medidas? En la totalidad. Yo le puedo a usted garantizar aquí, el Faro a Colón, la gente está volviendo al retorno de hacer su ejercicio en el Faro a Colón. Debo expresar esto. En el Faro a Colón, aparte de los tres motores que tenemos en vigilancias, a partir de las 4 y 45 de la mañana, entra un equipo de seguridad especial para que tengan los que van a hacer su ejercicio en el Faro a Colón. Con los moradores del área del Faro a Colón, junta de vecinos, clubes y vecinos que se han acercado al Faro a Colón y están más que agradecidos por las gestiones que yo llevo en el Faro a Colón, eso significa que ellos están viendo que hay seguridad en el Faro a Colón. Yo invito a que ustedes pasen por allá para que ustedes mismos vean los motores circulando permanente en nuestra área. ¿Cuántos guías disponen ustedes? ¿De cuántos guías tienen? Eso es guías turísticas que hay. Exactamente, yo no puedo dar el número que tenemos, porque es variable. Hay unas partes que están en la mañana y otras partes que están en la tarde. Pero esos son guías que están permanentes en el Faro. Permanentes en el Faro. Pero son empleados del Faro. Son empleados del Faro, sí. Y los turistas que generalmente van, ¿son de los que llegan en crucero? Mayormente. La mayoría son los que llegan en crucero. Particularmente van muchos de Estados Unidos, muchos de Europa, y van alemanes también. Están visitando últimamente el Faro a Colón. Bueno, Diógenes, vamos a llamar a la población a que asista a este monumento, sobre todo que las autoridades de cultura entiendan que quienes gobiernan el Faro, en la persona de Diógenes González y todo su equipo, pues necesitan apoyo. Porque la verdad es que este monumento nos costó mucho dinero y significa tanto para la historia dominicana. Y en cuanto al alumbrado se refiere, miren, allá se están instalando 50 lámparas en los alrededores del área del Faro a Colón. En todo el perímetro. En todo el perímetro de afuera. Y la lámpara que está en el área de la jardinería, hay una gran parte que ya están resueltos sus problemas. A veces está por un bombillo y estamos para allá. Hoy en día está todo iluminado, con la gracia de Dios. Y con la acción de ustedes. Diógenes, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vamos. Gracias a ustedes por haberme invitado a este maravilloso programa que es Están Vistos por el Mundo. Muchas gracias. Ya en el Faro a Colón, yo lo invito para que ustedes pasen por el Faro a Colón y vean el cambio que está dando el Faro a Colón. Apenas tengo un mes, 14 días hoy, de ser el nuevo gobernador del Faro a Colón. Yo espero hacer un buen trabajo al mundo y a la República Dominicana. Porque es un mandato del señor presidente de la República. Y yo no voy a fallarles. Muchas gracias. Mucha suerte en esa gestión. Éxitos. Señores, pausamos y enseguida regresamos. Gracias.